Contar con un local más amplio en donde puedan desarrollar las actividades que organizan es uno de los principales objetivos planteados por el jefe departamental de la compañía de bomberos Octavio Rodríguez. El municipio provincial se ha comprometido en apoyarlos en el financiamiento, pero primero deben realizar el expediente técnico. Es para hacer la ampliación y la remodelación del tercer piso del cuartel de bomberos que tenemos ahí en la avenida España. ¿Y qué va a comprender estas nuevas instalaciones? Eso comprende un auditorio, un salón multiusos e instalaciones suplementarias que está más o menos por 550 mil soles, está más o menos valorizado. También Rodríguez Burmester señaló que ha solicitado al SAIM la sesión en uso de un terreno para ser usado como un campo de entrenamiento de los voluntarios. Queremos tener, digamos, por ejemplo, una casa de humo, unas construcciones, digamos, con derrumbes, con eso, para el rescate dentro del grupo de lo que son personas en lo que se llama estructuras colapsadas. El jefe de los bomberos precisó que estas capacitaciones permitirán a los hombres de rojo estar mejor preparados para afrontar las emergencias que se puedan registrar en una eventual llegada del fenómeno del niño. De que se van a caer los techos, se van a caer los techos. En el centro histórico se calcula que más o menos un 30 o 40% puede colapsar debido a que los techos son horizontales y son de torta de barro y de caña. Entonces, esos techos no resisten el peso del agua. Sí, estamos preparándonos para esa eventualidad. Actualmente la compañía de bomberos número 26 cuenta con 150 voluntarios.